You can stop warring about grenades now You can stop warring about grenades now Ah, pues no Esperate que igual va para... Ah, no, que están arriba Hostias, y acaba de bajar No, arriba, ¿eh? El enemigo eliminado y uno ha bajado Y enemigo eliminado Y ya me corta el otro Voy a tomarme los cereales Y en drogas uno Muerto que bueno Enrique Increíble Nooo, me has perdido el hombre Y amarillas, creo Y otro amarillas No van a poder abrir No van a poder abrir No van a poder abrir Hasta que no, ahora no pongo el tercero Que peco todo, estoy llevando las llaves de uno para otro Mira que tacones, el balcán El zapato de aquí Ah, y uno empezó sumado y se ha tirado Si, vas a otro lado Y ahora me quedan más camanas, chavales Voy a expectear al maestro, que guapísimo Imagino que para el siguiente run, ¿no? Joder, un minuto aún Puerta ¿Y es? Dos en puerta, están los dos Ya entraron Es que tío, es que este punto Es que lleva el maestro Tú no te cuenta, ¿eh? Este punto es absurdo ¿Qué tengo que traquear? ¿Pero perfecto a este? ¿Y cómo traquea perfecto a este? ¿Pero dónde está la sub, Dante? No la veo, ¿no? Yo sí que te la levanto Joder Yo no te altermite Joder Pero la mirilla de esto es así, ¿en serio? Es que hace mucho que no uso ADOC Si, la de la elite está como buggeando, ¿sabes? Si, antes era mejor, ¿no? Yo diría que sí Ah, que no puedo dar info, espera, calla, calla ¿Eh? ¿La Twitch? ¡No! Creo que la Twitch me ha roto la mira Cuidado, chicos ¿El clínico? ¿Qué? Café, café, café Se ha tumbado Joder ¿Una clínico? No sé Sí, no lo he rotado Y el otro es la ventana de fuera del café Déjame, déjame, que tengo que intentar curarlo Tengo aquí el sedax Ahí, ¿he metido un tiro? No, aquí fuera, lo tengo aquí No, ha sido el Twitch Mátalo Toma, que te curo Espera Voy Ha puesto una Climor en la puerta Entra, entra, gato ¿No? Ah, ok, pues sí, sí, le he curado, le he curado Cuidado, la Climor, la Climor Ahí, Climor Qué chula la polla A ver si le he curado Yo creo que sí, eh Sí, porque he dicho A que la Climor la busca Sí, sí, le he curado Le he curado, le he curado, sí Está ahí detrás ¡Mbappé! 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 Oye Tío, es que le puse a esto silenciador ¿Dónde está el Doc cuando se lo necesita, eh? Sí, eh ¿Estás curando a los enemigos? ¡Mbappé te cuidas ahí! No, tío ¡Ah! ¿Le has borrado tú? Te da miedo Tengo uno en ventana Sí, sí, hay gente en ventana ¡Adiós! Nada, a la mierda Te lo he dicho Creí que estaba en la otra Entrao, entrao ¿Qué ventanas están? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más maestro! En cocina Tiene de Fuser el maestro, eh Y esta era en esa altura Cuidado que es la finca Con la norma Las dos ventanas Las dos ventanas Si gana, se vienen 10 subs Ah Entrao, entrao Me pongo en serio, eh Dejadme de tirar de cartas, eh Cuidado con el pasillo que hay rotación, eh Supongo que se lo hagan Dis Tira No, a la izquierda A la izquierda ¿Por qué no vas a matarlo? Rompe la pared de tu izquierda ¿Me dices a mí? Sí, sí Para que tenga que piquear más sitios, eh Que así se va a pensar, ¿ves? Ay, que este... Que no sepa dónde tiene que mirar Al pasillo Pasarelas Pasarelas, eh Mira que había cámara, que cabrones Cierto Sigue, pasarelo Sigue Derecha, se mete a... A ver Recarga principal Está en puerta de cocina, sí Puerta de cocina, plantando la puerta de cocina Maestro Dale, dale, dale La puerta, la puerta Se mueve Pero sigue la puerta, eh Sigue ahí No, era un fake Se mueve hacia la izquierda Detrás de bomba hasta ahora Y ya nos vemos Se ha metido... Se ha metido... A la izquierda Uy, que buena Increíble jugador, este hijo Yo daba clases de inglés, pero ya no Daba clases de inglés A un nivel muy básico Soy malísimo para el inglés O sea Sé hablar inglés A mí me pones a alguien Y yo le hablo en inglés Sin ningún problema Pero... Me pones un ejercicio y no sé hacerlo ¿sí? Sí Sí Ya lo hacían Un habla D The building is lacking windows, diría que no, están arriba, vale pues, vamos a coger el otro personaje Podría haber escondido el bot My windows have been installed on the building Y yo te la pongo en ventanas en el edificio, joder Te pago, ¿pero por qué vine a matarme a mi aquí en una esquina, tío? Este pavo La gente está enferma, eh Yo lo digo Suele pasar Bueno no hay fraco, ¿qué tal, perdón? ¿Cómo vas? ¡Hompa ya! Pues... ¡Sí, hatch, avanzamos! Ya esta quitado el mute El mute que hay que quitar Esta quitado ¿Qué hace ahí, tío? ¿Qué hace ahí, tío? Finca, 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 mírame el drone ¿Sí? ¿En café? El mozi, sí, está en café Me la juego O dron detrás, ¿eh? ¿Dónde es? Muerta esa ¿Me ha roto el dron? Dime que no Dime que puedo... ¡No! ¡Dejadme al mozi! ¡Dejadme al mozi! ¿Dónde está? Abajo uno ¡Vamos! Está en... En... Caja, en caja Caja, caja No, me ha salgado A uno de vida ¿A uno de vida? No, 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 no No, no Pero no lo puedo rematar Con eso No me queda Me está curando Me he quedado sin ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué partida, tío! Lo tengo pegado a mí ¡Todo tuyo! Yo estoy en la de la punta del mapa Vale ¡Venga, esa es! Pero, tío, qué partida Se está matando con el dron de Twitch Y curando con todo A los enemigos, tío ¡Qué absurdo! ¡Entre la del 4-0 y esta Ya tienen vídeos! Encima que no en VIP ¡Ay, qué absurdo, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!